Vamos a hablar, lógicamente, de ese informe de la UCO, que concluye directamente que Gaziazo Ortiz filtró la información secreta sobre el novio de Ayuso. Es que, más claro, el agua. Señor Pazaguato, perdón, Lobato, que dice que todos son bulos. No, 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 no. La UCO dice que este hombre filtró. Pero es más, si es que lo confesó él. ¿Quién dijo que él pasó esa información a los medios de comunicación para dimitir un bulo? ¡Qué bulo! Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Álex Navaja. Buenas noches, don Álex. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Que opina de que el fiscal general del Estado esté ya imputado y que la UCO certifique que este señor filtró esa información y, sobre todo, lo que hay detrás. Al parecer, lo que hay detrás hablan, presuntamente, de una posible trama judicial donde el fiscal general actuaría no solo para montar, digamos, casos ad hoc contra enemigos políticos, sino también para montar casos a favor de amigos políticos. Bueno, es que no recordemos que hace, escasamente que fue, un par de años o menos incluso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dijo con esa chulería que le caracteriza aquello de… Bueno, ¿y quién pone al fiscal general del Estado? El presidente del Gobierno, ¿no? Pues ya está. Entonces, hombre, para una vez que Pedro Sánchez es sincero y dice la verdad, yo creo que hay que agradecérselo. O sea, él lo dijo claramente. Él había puesto al fiscal general del Estado porque lo había nombrado directamente el presidente del Gobierno. Y el fiscal general del Estado parece que, presuntamente, está obedeciendo, siendo dócil, al encargo que le ha hecho el presidente del Gobierno, que básicamente es tapar todos los casos que puedan afectar a su Gobierno o al Partido Socialista y empezar a remeter y empezar a utilizar juego sucio contra quien realmente le hace más sombra, en este caso es la señora Ayuso. Entonces, efectivamente, la UCO ya ha dicho que el fiscal general del Estado filtró estos correos electrónicos. Si finalmente esto se demuestra y finalmente esto es así, estamos… Quiero decir, lo de Baltasar Garzón quedaría prácticamente a la altura del Betún comparado con lo que habría hecho el fiscal general del Estado. O sea, no olvidemos que Baltasar Garzón, el juez prevaricador, que es uno de los peores delitos, si no el peor delito que puede cometer un juez en ejercicio, insisto, se vería ampliamente superado por, en este caso el fiscal general del Estado, que habría filtrado esos correos electrónicos para embarrar al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. O sea, es una cosa… En fin, que eso te lo puedes creer si te lo cuentan de Corea del Norte, de Venezuela, de Nicaragua o de Irán. Pero, hombre, en España no era… Aunque nunca haya habido una separación real de los poderes, pero, en fin, parecía que había algunos límites. Creo que con esto el fiscal general del Estado habría superado absolutamente todos los límites. Pues, Donalela Majas, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y reciba un gran abrazo. Igualmente, un cordial saludo.